Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de la locura que está haciendo DC De reiniciar franquicias Creo que esto es una locura porque Todos esperamos la segunda parte de una película Así como yo espero la segunda parte de Superman Pero se me hace muy tonto que estén reiniciando una película Cuando ya haya sacado la primera O sea deberían continuar con la segunda, la tercera y así Esto que hicieron con Batman también O sea a mi criterio pienso que es muy alocadamente De que tiene que O sea si el actor no Si Ben Affleck dijo que no quería ser Batman Pues a mi criterio le hubieran pagado un poco más O ya sea que Que el actor haya tenido problemas Con los productores y todo esto verdad Hablando de la mujer maravilla Se ha confirmado que la mujer maravilla Va a ser un reinicio De la película ¿Por qué estás haciendo esto DC? Marvel está superando a DC Y DC se está quedando atrás Muchos fanáticos dirán ¿Por qué? Hablas tan mal de DC Es que no estoy hablando mal Simplemente estoy diciendo que DC va de mal en peor Y si sigue así ¿Cómo va? Tristemente Van a cancelar Todas sus películas Ya cancelaron Cyborg Y ahora van a reiniciar Con Wonder Woman ¿Qué está pasando? O sea no entiendo ¿Qué está pasando realmente? En otras noticias El avance de Avengers Endgame Está muy bueno La verdad Esperaba Un poco Más de acción Pero nos dieron El mejor avance De la historia Kevin Feige Ha hablado De que Avengers Endgame Va a ser Un evento cinematográfico El mejor Que hayan visto O hayamos visto En toda la historia Imagínense No quiero espoliarlos Ni nada Pero Ver Morir A manos de Thanos A nuestros héroes favoritos Porque Thanos Va a venir Todo Con todo Va a venir preparado Para la última batalla Y los vengadores No se van a quedar atrás Ellos van a tener A todo El equipo Y van a tener Nuevos aliados Como Rocket Nebula Star Lord Y entre otros Espero Espero la verdad Que esta película Sea tan buena Como lo fue Infinity War Que me gustó muchísimo Y bueno amigos Esto ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Denme muchos likes Y yo los dejo Y los veo En otro video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!